Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en esta noche, la verdad, con un buen concepto que es restaurante Cocono y bueno, con el señor Martín Moreno. Encantado. Platíquenos ahora, ¿por qué de cierta forma? Ya nos contó lo que es el nombre de Cocono. Ahora, algo que me llama mucho la atención es la talavera. ¿Qué tienen dentro? Y aparte las pinturas, platícanos un poquito. Sí, claro. La idea de formar Cocono es hacer un concepto mexicano y la, bueno, pues la onda no es hacer un concepto mexicano trillado, ¿no? Ok. Donde pues está lleno de sombreros y tenemos yo creo que muchísima cultura y muchísima arte en nuestro país que de pronto está un poco escondida, ¿no? Entonces, la idea de hacer el restaurante fue resaltar lo exquisito de nuestra cultura y del arte que tenemos, ¿no? Por ejemplo, la talavera, pues la talavera es poblana, ¿no? Y es la talavera de la reina, cada platito, cada ruidito es hecho aparte del diseño, es único para nosotros. Y siento que la talavera, pues, es del arte más representativo de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, también las obras de arte que están puestas son de Dionisio Ceballos. Dionisio Ceballos, pues, aparte de ser un gran amigo, es un artista que pues radica en Estados Unidos porque creo que aquí no tuvo el éxito. Él, por ejemplo, hizo, nos decidieron la película de Frida Kahlo, todas las, las, los, ¿cómo se llaman estos? Los murales de esa película los hizo Dionisio, el coco no nos lo hizo él, los guajolotes no los hizo él también, los, perdón, los guajolotes no los, los chiles. Y en el privadito tenemos ahí también algo de arte local, todos los cuadros, todos los espejos que están ahí son de San Miguel, de aquí de Querétaro, me fui a buscar algunas cositas locales, ¿no? Que sea también representativo. Que sea representativo, aquí no es un restaurante local, es un lugar que va a viajar, vamos a abrir en Toluca y vamos a abrir en, en algunas ciudades y entonces no podemos tomar algo local, tiene que tener un toquecito de, de local, pero más nacional. ¿Qué se come? ¿Qué se come en el restaurante? Híjole, pues bien rico, caray, mira, nosotros servimos comida mexicana contemporánea, me canso, no me canso de repetirlo, es, la onda es que cuando tú armas un menú y te vas sobre un esquema contemporáneo, pues se te abre un abanico, ¿no? Porque, eh, puedes hacer prácticamente lo que quieras, obviamente no puedo servir comida china, ¿no? Claro. Pero sí puedo tomar algunos insumos orientales y fusionarlos con lo, con lo nacional y entonces eso te va dando un poquito de, de frescura en los platos, ¿no? O sea, tenemos, pues, ¿qué te puedo decir? Un, eh, los, eh, no, por ejemplo, un, tenemos un salmón, ¿no? Ah, ok. Salmón del Atlántico, no es lo mismo comerte un salmón de granja que comerte un salmón salvaje del Atlántico, es un sabor completamente distinto. Lo embadurnamos en crudo con un alioli de chipotle, alioli español y chipotle mexicano en crudo, lo sellamos al grill, después lo montamos en un platito con una crema de frijol, ¿no? Y luego un crispy de tortilla de maíz, encima el, el, la lonja, la, el filete del, del salmón y lo copeteamos con chile de uña. El chile de uña es un, un, como un pico de gallo, lo comen mucho en Guadalajara, es como un pico de gallo, pero en vez de ponerle jitomate, le pones tomate y en vez de ponerle serrano, le pones chipotle. Ok. Entonces queda una salsita muy rica que te da un acidito bastante padre y cuando vas comiendo el plato encuentras cierta frescura, ¿no? Una mezcla de sabores, una mezcla de matices. Es una mezcla de sabores. Tenemos, por ejemplo, ese pues nos lo chutamos nosotros, ¿no? Pues es invención de nosotros. Pero pues tienes también, este, ¿qué te puedo decir? Un mole poblano, ¿no? Ok. El mole poblano, la pasta del mole me la traigo de Puebla, del convento de Santa Teresa, en San Francisco. ¿Pero sigue siendo típico, como un mole poblano? Claro, tienes un mole poblano, pero haz de cuenta. ¿O qué diferencia le ponen? Aquí las enchiladas, por ejemplo, las soteamos con el chalot en seco y después humectamos con el mole y las rellenamos y hacemos seis enchiladitas a todar con su abuelito, ¿no? Tienes una torta de atún, por ejemplo, ¿no? Una torta de atún fresco del Pacífico. Y entonces lo embadurnamos con una salsa talla muy mexicana del estado de Guerrero, lo sellamos al grill, lo ponemos adentro un pan chapata, ¿no? Con una mantequilla de habanero y luego le ponemos un poquito de berro, un poquito de arugula y le ponemos un crispy de poro. ¿Qué se les antojó, verdad? Queso Oaxaca y planchadita. Ok. No, no sabes. Buenísima. O sea, tienes siempre utilizando, tropicalizando los platos, ¿no? O sea, esta torta de atún, pues bueno, no es que sea mexicana, pero pues trae ingredientes mexicanos, el atún es del Pacífico y cuál es la onda, ¿no? Así es. ¿Qué espera el restaurante? ¿Qué tiene para el futuro? Bueno, definitivamente pues crecer la marca, sí. La idea con mis socios, lo hemos platicado y ahorita precisamente estamos ya cerrando Toluca, llevo un chorro de tiempo y este, vamos, estamos cerrando ya la negociación de Toluca, debemos de estar abriendo en cuatro meses. Bueno, es Toluca, es en Metepec, ¿no? Ok. Y después de ahí, yo quisiera irme a México, a Polanco, a Mazarik, porque siento que es un conceptito que puede viajar sin ningún problema, es parte de lo que te decía, no pretendemos serlo local, porque pretendemos crecerlo, no queremos tener 100. Yo creo que mi compromiso con mis socios es en los próximos cinco años por lo menos tener tres o cuatro negocios más. Y de ahí, como voy asociando a los operadores, por ejemplo, Max Covarrubias es mi socio aquí y es el operador de aquí, pues al rato si a Max le antoja poner uno en San Miguel, pues póntelo, ¿no? Pero la idea sí es ahorita tener estos negocios, simbrar bien la marca, terminarla de redondear y crecerla hasta donde pues se pueda, ¿no? Perfecto. Ahorita vamos a profundizar más en el tema, pero pues vamos a un corte comercial y regresamos con el señor Martín Moreno y con este concepto que es restaurante Cocono. ¡Gracias!